Voy a caer en este Probablemente vayan a caer a mi lado wey Si wey Tumbe a uno wey Tumbe a uno wey Ya tumbe a otro wey No mame la tiene todas las perras Balas bien cabron wey Puchale de aquel lado Buena wey Ojo porque pueden haber mas Habia un wey que trae escudo morado wey Ya se lo chingo ese wey Necesito escudos wey Ya derroté Pero les voy Puro crack a uno wey Si les pueden pushar de ese lado ustedes de frente wey Y se suben a la De esa pueden chingarselos wey Se metieron eh Estan todos alla adentro wey Ábranle aquel lado wey Ya tumbo a uno wey Me tumbo a uno wey Estan mi tocados No te metas no te metas Previememe Y pusha de este lado Pusha de este lado wey Pusha de este lado Cura Curate Curate Esta curandolo ahi wey Esta atras de un escudo Cúrame Esta atras de un escudo wey No Curate 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 Esta atras de ese puto escudo wey Es que esta de este lado tambien hija de su puta madre wey Ya se revivio uno wey Esta del lado de atras wey No ya se me subio wey Wey Todos los puto escudos No 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 les puedes en el escudo wey Ve 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 Buena Revive buenisimo Hay que agarrar el de ese Wey pinche morra marica El puto lifeline wey Digo el puto ese Deja le chingo su escudo porque no tengo ya balas wey Digo ya no tengo vida para curarme me estuve curando Ya le chingué todo este wey Vamos a revivirlo wey Lo bueno es que le puedes meterlo a las pesadas a la pinche carma Aunque estee Aunque traes el cargador ligero wey No esta bien ya le esta disparando porque ya mato a uno creo no? O que dijo? Es que el pedo es que hay unos No mames tiene hasta la torreta este verga wey Ah lo mato wey Pero hay otros weys mas alla El pedo es que la zona no se cuanto falte wey Hay alguien aqui atras wey Si se esta curando wey Ya lo torcimos wey pero Debe tener compañero wey El compañero se aventó wey Muerto wey No mames Hay otro! Muerto wey No mames soy una verga wey Soy el kill leader Por kills wey Osea Las kills las kills Ya despues ya no te dan wey Estan looteando y tienen un Un No lo aventó bien atras wey Ahi estan wey Pero ahi estan se les esta acabando la Wey el otro wey El otro wey se fue para alla Ahi esta bien tocado SS Ya esta muerto wey Hay un wey que se puede curar wey o? De cual piedra? Aqui adentro? Agarrate el escudo wey Mire en esa madre wey El pedo es que esa madre Asi esta adentro wey Pero no existe alguien de este lado arriba wey Uh wey no nos van a dejar subir wey Esta en el circulo ese de arriba ya no lo? Ahi esta wey Ahi esta wey Esta en esta madre como en esta pero el lado es contrario wey Osea del otro lado aqui Ya se bajo el culete wey Si esta de ese lado wey Suena alguien como abajo wey Mira vamos para ese lado y nos subimos a esta madre wey Es donde te digo que estaré bien Pero es que debe faltar un wey que debe estar escondido wey Otro equipo pues De adentro te puedes subir eh Mira ven No por aqui no se puede subir Pero por aqui adentro si mira Ahi estan arriba eh estan arriba No vamos a poder subir wey Cúbrete eh cúbrete cúbrete Esos guays se subieron wey Deja Ni iba a intentar subir wey pero no wey Me van a chingar Me les puedo subir por aca pero Se estan pegando aqui wey No van a matar al compa wey De los de arriba? Ya lo tumbe wey Si te puedes subir por aca Subete subete ahora si Arnoldo Ya se han tomado dos wey El otro wey se fue a la patraca y a lo mejor lo reviven wey No voy a encargar mis cintas Esta aqui arriba Wey pero porque no se suben wey No que pendejos se vieron Ahi estan ya ya vayan por el vayan por el vayan por el No ha revivido al otro Que wey se vieron wey te dije que se subieron wey Porque no se subieron desde hace rato No wey pero aqui hay cosas para subirte las macetas estas mira Eh putitos Que ya esta como el campeon? Habia quedado como el campeon? Pues estaba como campeon yo Pero no se si Ah man